Esperando una nueva temporada de invierno en San Carlos de Bariloche, nosotros nos trasladamos con nuestras cámaras para ver realmente qué está ocurriendo. La gente esperando el turismo internacional, beneficiados por el cambio. En pocos días estarán aquí, en este lugar, haciendo cabalgatas y distintas actividades recreativas. ¿Dónde estamos? En las cabañas de Tom Wesley. 58 hectáreas que en instantes nada más vamos a poder ver y disfrutar a pleno con las distintas actividades. Siga con nosotros. Bueno, seguimos disfrutando de este lugar paradisíaco, enclavado a 20 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Aquí estamos, en este bosque encantado, con los chicos de fondo, disfrutando de un día magnífico en la ciudad. Mientras tanto, aprovechamos para decirle que aquí también hay un refugio de montaña con una capacidad para 200 personas que pueden también disfrutar de un espléndido restaurante. Seguimos disfrutando las imágenes. ¡Shh! 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 La idea de este viaje es que ustedes estén juntos, que ustedes están aquí en Periloche con sus amigos. Esto se vive solamente una vez y se pasa volando, se lo pueden decir los chivos que se van mañana. Parece que hubiera llegado ayer y ya te está yendo. Y la idea de este viaje es que lo aprovechen al máximo, que vivan cada minuto como si fuera el último. Amigos, nos hemos trasladado desde San Carlos de Periloche a este lugar. Estamos un poquitito retirados yendo hacia el Cerro Catedral. Esto es Java, un lugar magnífico que lo estamos disfrutando a pleno con todos estos chicos con estas imágenes. Te cuento de más que acá estamos viviendo una fiesta a pleno, como si estuviéramos en una disco, pero con esta pileta de fondo, que en instante nada más habrá 500 chicos que estamos aguardando. Una barra en este lugar a mi derecha y detrás todos los discos a pleno compartiendo. Esta pileta que tiene un sistema finlandés, que en instante nada más te comentaremos cómo se va renovando el sistema de agua.